No pues, bienvenidos a Bonus We, te habla Alex Y pues, ¿cómo estás? Saludos a mi compa José Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Me preguntan mucho por este equipo ¿Cómo salió? El Pixel 2 XL Pedido En Amazon Reconstruido en $4,700 ¿Cómo salió? Muy bueno, esto no es una reseña otra vez Porque ya hice la reseña una vez Lo mismo aplica, solo quiero hablarles ¿Qué opino de lo reconstruido? Llego usándolo ya una semana La batería está muy bien Me ha dado 6 horas de pantalla La pantalla, mismos problemas de antes No es que se llame la pantalla Simplemente podría tener más brillo Podría, ¿no? No lo hicieron, aún así La pantalla se ve bien, simplemente va a tener que manejar El brillo alto más común Que otros celulares, eso no afecta También se ve bien en exteriores Pero puede haber puesto más brillo Esa es mi única queja Con este equipo Muy bien, cuando pides en Amazon Un reconstruido Aparentemente llega con esto Una caja completamente genérica Lo que voy a hablar en este momento Un cargador super, ultra, super, mega genérico Me imagino que cuestan como Es algo pesadito está eso, eh Me imagino que cuestan como 3 dólares Aunque es USB Type 6, está acá Pero no se da Google Bueno, en fin Un cable para cargarlo super, ultra, mega genérico Un adaptador audífonos El cual no se escucha muy bien, la verdad Y un adaptador OTG On the go USB Genérico Esto es lo que viene Esta es la caja Todavía llega a 7 días Porque de importación No No cobran las aduanas Eso ya viene en el precio Bueno, esta es la caja como llega Blanca Completamente genérico Un suscriptor lo compró Un amigo que lo revisara Que le pasara microscopio O el que tal Y lo ha hecho Y el equipo Yo creo que si me dijeran Alex De estética Cuanto le haces a ser reconstruido Yo le daría un 9.5 ¿Por qué? Ya se lo dije Actuamente unas pequeñas Raspaduras aquí atrás Como que lo hicieron sin funda Y aquí en el actor de huella Donde está Se puede ver que alguien Uso mucho la funda ¿No? Ahora sí Para mí está muy buen estado Obviamente la zapaduna funda La pantalla está impecable Ninguna raya Ni nada La batería Toda la duración correcta Desempeño Suena entrar con 835 Con 4 GB de RAM 64 GB de almacenamiento Y algo muy importante Ya tiene Android 10 El equipo Si tú quieres Algo muy actualizado Adelante Ahora mucha gente me dijo Algo muy ridículo otra vez Que si no me molestaba Los marcos A mí me encanta el diseño A mí en lo personal Me encanta el diseño del Pixel Me encanta tener bocinas frontales Me encanta que no tener notch No tener que lidiar con Cámaras que entran y salen O gotas No llegó todo así Muy sencillo Pero muy bonito para mí No son marcos enormes Déjense de Mamadas Ahora La cámara de este teléfono Por 4,700 pesos Obtienes una cámara Que agarra la cámara De tu Mi 9 Agarra la cámara De tu Realme X2 Pro De todos tus equipos chinos Que has comprado en descuento Y les patea el trasero Ya que les patea el trasero Va Les pide el nombre Y luego le cambia el nombre A otro teléfono ¿No? Es el gobierno de la familia La cámara fotográfica De este muchacho Sigue siendo Espectacular Es de las mejores cámaras Que he probado Y la verdad es que Si me pides que la compare Con el Pixel XL3 O XL4 No hay gran diferencia Además unos ejemplos Aquí probé el modo retraso Por cierto Voy a subir las fotos Ya saben Siempre las subimos Aquí probé el modo retraso Rápidamente Me sorprende lo rápido Que toma las fotos Y lo bien que lo hace ¿No? Como les digo Una cámara Uy Como hago esto Ahí está Ahí quise Sacar el slow motion No me salió Ni modo No saqué la salecita Ese le va a hacer Primer enfoque Sin batallar En cuanto Tomas la foto La foto sale Esto lo vendo en 5200 Si lo que lo quieran Tres juegos Genial Es un Moto GZ Que se está metiendo No hay otra fotos porno Y ya se imaginarán Que las fotos nocturnas Son Algo que más llama la atención ¿No? Y sí Muy buenas fotos nocturnas Muy buenas fotos del día En lo que es la cámara En 1080 Buen video En 4K No me convence Así que si vas a grabar video Vete por 1080 ¿No? Como te digo Esta cámara señores Por 4700 pesos Para mi es un regalo Creo que está en 4600 ya 4000 que los quiera Y bueno Este es mi segundo recondicionado Mi primer recondicionado Fue un LG V30 De Linio Que estaba en 4000 y algo también Ahorita está en 3700 por cierto Y también salió muy bien ¿No? De hecho El mejor estado físico que este El cual está muy bien también Y me vas a preguntar ¿Me recomiendas comprar En Amazon Reconstruidos? Sí Sí porque Hay una cosa muy importante Que es La garantía de Amazon Si esta cosa sale mal Ellos Te lo van a cambiar inmediatamente Es una ventaja ¿No? Ahora no esperes Una garantía extendida Que la dan por cierto Por 1000 pesos más Y la verdad Un equipo de estos En 4600 pesos He probado muchísimos Gama Media Y no conozco uno Mejor que este He probado el Mi 9 Lite Mi A3 Todos los de 100mm Gama Media Y este muchacho Es para tear el trasero A lo mejor la batería Es mejor en aquellos Pero no por mucho 6 horas de pantalla 6 horas y media Esta es la 8.35 Para jugar Si quieres jugar Una pantalla OLED 2K No puedo no recomendarlo Así de sencillo Y si te encantan Las bocinas frontales Como a mí En vez de esas mamaditas De que Ay Se disfruta Se disfruta más En toda pantalla Adelante Recuerda Nada más Un día de garantía Y luego puedes regresar Gracias por acompañarme Que tengan buen día Y ya Se lo voy a regresar A la persona que me lo Mandó Saludos Gracias a los Patreones Que tenemos en el canal Que son como 3 o 4 Pero gracias Eso es la neta Bye Gracias a todos Gracias a todos